Pati, por último, hoy justo platicando con Katia, se envalentonó, no sé cómo qué otra forma decirlo, pero nos comentaba que en algún momento Mayer la amenazó, les encerraron en un camerino y la amenazó. ¿Tú viviste algún momento de violencia tal vez de esta parte con él? Pues mira, tú sabes que yo soy muy discreta, pero te puedo decir que efectivamente en un Zoom, cuando él tomó la decisión de que yo saliera, sí se dijeron cosas muy hirientes, muy desafortunadas, es mi punto de vista. Yo, pues mira, no me tomo cosas personales y lo único que hago es tomarlo de quien viene y pues sentir un poco de, pues de tratar de entender el por qué se habla de esa manera tan fuerte. Él, y bueno, también Charly, que ya me pidió una disculpa, salieron a decir algo que era completamente mentira. Toda esta confusión de que yo me salí y que yo no quería estar, por supuesto que yo quería estar. Simplemente yo les comenté en su momento que, pues yo veía este proyecto muy bonito, muy grande, muy bien organizado. Charly había comentado que un amigo de él o un empresario amigo de él quería hacer una gira de bares pequeños en Estados Unidos y les dije, chavos, no hay que hacer bares así, chiquitos, pequeños, hay que hacer... Yo la verdad, si van a hacer eso, pues bueno, no sé, a lo mejor que me supla Paola en esos lugares, pero yo estoy puesta a hacer de esto algo grande. Y obviamente lo que realmente pasó en esa llamada y siento que fue, pues un poco como en represalia, fue que yo no estaba de acuerdo que ninguno de nosotros fuera el manager. Yo lo expresé desde un principio y lo dije, chavos, no es porque no tengamos la capacidad, porque nosotros todos la tenemos. Katy es una chingona, perdón mi francés, es una fregona. Charly también, Sergio también, yo, Vitor, Luisa, somos... Llevamos muchos años en esto y somos muy capaces, todos. Pero yo les dije, no es lo correcto, siento, mi corazón me dice que no es lo correcto, porque obviamente si uno de nosotros toma la batuta, pues va a haber conflictos de intereses, va a haber por su propio interés y no por el bien, por el interés de todos. Y bueno, pues al final de cuentas, ese fue el motivo real, que no se dijo y yo no lo dije en su momento, porque pues yo no quería conflictos con nadie. Y pues bueno, ahora las cosas están cayendo por su propio peso. Al final de cuentas, pues algo que se intentó bloquear por, como te digo, por muy desafortunadas decisiones, pues nada, está viendo a la luz y hoy en presente estamos aquí. En el futuro no sé, no sé qué va a pasar, pero yo por lo pronto estoy muy agradecida que estemos de nuevo juntos y pues bueno, la vida es así, la vida sigue. Y hay que ser, cada uno hay que ser responsables de sus propias acciones, ¿no? Claro, pero qué triste, ¿no? Que siendo que según es defensor de las mujeres y que apoya en su familia, también esté violentando a ustedes de cierta forma. Pues mira, no me compete a mí el decir si es triste o no, porque yo no juzgo nunca a los demás. Ese ha sido siempre yo, a mí no me gusta juzgar a los demás. Me parecen desafortunadas ciertas decisiones, sí, pero los motivos por los cuales lo haga o cualquier persona haga, pues no me compete y no me compete a mí juzgarlo. Yo simplemente, pues bueno, te digo, en su momento sí me dolió el haber salido de esa manera, sobre todo. Pero mira, la vida, Katia me llamó un día y me dijo, Patia, hay una oportunidad de una disquera en España. Y le dije, bueno, feliz. Tú sabes que yo estaba puesta y estoy puesta. Y después, obviamente, todos comentamos cuando Sergio entró a la casa, dijimos, bueno, hay que esperar a ver cómo sale y si sale con la misma energía que tenemos nosotros, que es de hacer las cosas bien, con armonía y en paz. Y pues fue desafortunado que saliera completamente con la actitud al contrario, ¿no? Claro. Completamente distinta a lo que nosotros, pues, estábamos manejando. Claro, pero sin duda hay que celebrar, este viernes estaremos con ustedes y seguro le echarán muchas ganas y serán más felices que nunca. Pues mira, yo creo que sí y sobre todo, yo creo que aquí el que gana es el público. Que me pasó ahorita en el aeropuerto, Pati, ya me enteré de GB5-90, vamos a ir a verlos a Los Ángeles. O sea, la gente quiere ver ahora GB5, quiere escuchar estas canciones que han crecido generaciones con nosotros y pues qué padre, ¿no? Claro. Enhorabuena, Pati, muchas gracias. Muchas gracias.